Una agradable noche de Paxo, en la cual se está disputando la primera ronda de la tercera categoría del torneo de Miami. Vemos en la parte inferior del court a Nicolás Pardo, que se enfrenta a su rival Daniel Kim en la parte superior con casaca blanca. Ambos jugadores buscan un lugar en la segunda ronda de Miami. Estamos viendo un intenso partido, mucha potencia, mucho colorido en esta noche de Paxo. Daniel Kim está sirviendo. Fue malo el primer servicio. Excelente punto para Kim. La pierna cruzada se la dejó muy complicada a Nicolás, que no pudo devolverla. Daniel Kim tiene un juego muy regular, muy filoso con las pelotas cruzadas. Además, vemos a que, que es dañino, estima mucho al rival. Vamos a nuevo Game, servicio para Nicolás Pardo. Se le complica a la hora de la devolución. 0.15. Excelente servicio a Nicolás. Que pena, se le fue por poquitos centímetros fuera del fleje. Con la racha para Nicolás, que no puede encontrarle la vuelta al partido. Esperemos que mejore su juego, porque es un gran jugador de gran nivel. Tiene mucho para dar. 0.40 el game. Se lo lleva Nicolás Kim. Informó desde Paxo Tenis Club. Paula Costa para Circuito Tenis.